Hola en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de venta que estamos desarrollando utilizando el lenguaje de programación de Cushar y utilizando Windows bien donde me encuentro en la vista clientes o en la sección cliente sección que vamos a utilizar para poder registrar clientes en nuestro sistema punto de venta ya en este momento nosotros podemos cargar una imagen y también hemos validado nuestros campos de texto para poder ingresar cierta información en ciertos campos de texto ahora lo que prosigue es crear los procedimientos para poder obtener esta información que nosotros agreguemos en los campos de texto y la imagen que obtengamos y que estemos visualizando en el siguiente control para poder insertar estos datos en una tabla que vamos a crear en una base de datos bien sea en un gestor de bases de datos de tipo mysql o en un gestor de bases de datos de tipo sql server todo será de acuerdo a su preferencia donde prefieren almacenar la información del sistema ahora voy a pasar al visual studio haré unas modificaciones voy a seleccionar la siguiente tab o el tab control voy a pasar a sus propiedades colección voy a seleccionar la primera tab aquí en cliente voy a colocar registro de clientes aceptar bien ahora a este control voy a proporcionar una imagen que será una imagen por defecto tengo la propiedad imagen voy a seleccionar el siguiente botón y voy a seleccionar el siguiente logo aceptar bien pueden observar la siguiente imagen esta imagen será la imagen por defecto que voy a utilizar si no cargamos ninguna imagen bien esta será la imagen que se va a mostrar voy a guardar ahora lo que prosigue es pasar al código del formulario en la clase for1 y busquemos el botón que estamos utilizando para poder pasar a la sección cliente tenemos el siguiente botón aquí haré un procedimiento para poder obtener todos los objetos de los controles que nosotros tenemos en la vista o en la sección cliente donde lo primero que haré será crear un objeto y lo llamaré textbox cliente le voy a asignar la instancia a la clase list y esta clase list como es genérica le estamos pasando o le estoy pasando la clase textbox esto significa que en este objeto lo que haremos será almacenar una colección de objetos de la clase textbox ahora con el siguiente objeto voy a invocar al método agregar y dentro del método voy a colocar el objeto o el nombre del campo de texto textbox cliente y un bajo número de identidad de igual manera haré con los siguientes objetos voy a agregarlos a la colección de esta forma estoy creando una colección de objetos de la clase textbox utilizando los nombres de los siguientes campos de texto que tengo en la siguiente vista ahora en este objeto está la colección de objetos de tipo textbox y de igual manera voy a crear una colección de objetos de la clase label he creado un objeto llamado label le asigné la instancia a la clase list y a esta clase le voy a pasar como parámetro la clase label para poder crear una colección de objetos de la clase label invoco al método agregar y agrego los siguientes objetos o los nombres de las label que tenemos en la vista cliente o sea las siguientes label bien de esta forma tengo una colección de textbox y una colección de label bien ahora voy a colocar el siguiente objeto un objeto llamado clientes le voy a asignar la instancia de la clase clientes view model voy a importar el usen donde se encuentre esta clase pueden observar el siguiente usen bien pero tengo que crear un objeto de la siguiente clase y voy a crearlo dentro de la siguiente región he llamado clientes a este objeto pueden observar y aquí estoy inicializando a ese objeto y le estoy pasando como parámetro a la clase cliente view model el siguiente objeto que contiene la lista de objetos de tipo textbox y también estoy pasándole como parámetro el objeto que contiene la lista de labels de esta forma le estoy pasando toda esa colección a la clase clientes sólo utilizando dos objetos ahora tenemos que crear el método constructor pueden observar que el visual studio nos está mostrando el método constructor que se va a crear en esa clase y va a crear dos objetos un objeto de la clase list que va a contener una colección de objetos de la clase textbox y otro objeto que va a contener una colección de objetos de la clase label y lo que haré será seleccionar la siguiente opción construir el método constructor si pasamos a la clase cliente view models pueden observar que se han creado los siguientes objetos genial y se han inicializado dentro del método constructor pero lo que haré será hacer unos cambios se ha colocado la palabra this para poder invocar al siguiente objeto porque los objetos contienen los mismos nombres que los siguientes parámetros y para poder identificar o poder invocar a estos objetos se utiliza la palabra this para referirnos a esta clase y poder invocar a los siguientes objetos pero yo voy a cambiarles el nombre al principio voy a colocarles guión bajo y por lo tanto no voy a utilizar la palabra this ahora dentro de esta clase lo que haré será crear un método y a este método yo lo llamaré guardar cliente dentro de este método lo que haré será crear una condición y dentro de los paréntesis voy a colocar el siguiente objeto objeto que contiene la colección de textbox ahora voy a colocar corchetes porque voy a obtener las posiciones de este elemento porque este objeto es una colección de objetos que contiene una colección de objetos de textbox y voy a obtener el objeto que esté en la posición 0 y el elemento que está en la posición 0 si pasamos a la clase for 1 pueden observar que tengo el siguiente objeto que contiene la siguiente colección de objetos de la clase textbox y el objeto que está en la posición 0 es el siguiente objeto textbox cliente número de identidad esto significa que voy a obtener este objeto y este objeto está en la posición 0 tenemos el objeto que está en la posición 1 1, 2, 3 y 4 bien de esta forma voy a obtener estos objetos justamente en esta clase ahora como estoy obteniendo el objeto que está en la posición 0 que es un objeto de la clase textbox puedo invocar a la propiedad text y poder obtener la información que contenga ese objeto pueden observar que puedo utilizar la propiedad text ahora lo que haré será verificar si ese objeto o ese campo de texto está totalmente vacío y voy a utilizar el método igual para verificar si ese campo de texto está totalmente vacío bien de esta forma voy a verificar si el campo de texto que está en la posición 0 de esta colección de objetos está totalmente vacío si está vacío haremos el siguiente procedimiento voy a colocar ahora el objeto que contiene la siguiente colección de datos o sea el siguiente objeto y también el objeto que contiene la colección de textbox ahora haré el mismo procedimiento voy a obtener el dato que esté almacenado en la posición 0 de esta colección de objetos que es una label y como estoy obteniendo esa label puedo invocar a la propiedad text y a la propiedad text voy a asignarle el siguiente texto este campo es requerido o sea que la label que estoy obteniendo que está justamente en esta colección de objetos es la label que está en la posición 0 que es la label cliente número de identidad y así también voy a obtener las siguientes labels que estén en esta colección de objetos ahora a la label que está en la posición 0 voy a asignarle un color pero tenemos que importar la siguiente librería para poder proporcionarle un color a la label que esté en la posición 0 utilizando la siguiente propiedad y el color que le voy a proporcionar a esa label será un color rojo ahora nuevamente voy a colocar el siguiente objeto para poder obtener el elemento que esté en la posición 0 y voy a invocarle al método focus para poder colocar el focus en ese campo de texto pero si este campo de texto contiene datos haremos lo siguiente vamos a comprobar ahora el campo de texto que esté en la posición 1 o sea que nosotros podemos copiar esta condición pegarlo dentro del else y solo cambiar el valor de 0 por el valor de 1 bien nuevamente voy a copiar la condición voy a pegarlo ahora voy a cambiar el valor de 1 por el valor de 2 ahora dentro de este else nuevamente voy a colocar esa condición pero ahora será el valor de 3 ahora dentro de este else nuevamente voy a colocar la condición pero voy a colocar el valor de 4 bien creo que hasta la posición 4 ahora voy a pasar nuevamente al diseño tenemos cuántos campos de texto 1 2 3 4 5 y 6 pero si contamos desde el valor de 0 0 1 2 3 4 5 bien esto significa que me hace falta otra condición voy a copiarlo voy a pegarlo y voy a colocar la posición 5 bien creo que ya estamos listos voy a guardar voy a pasar al diseño ahora voy a habilitar los eventos de estos botones doble clic tengo el botón agregar ahora el botón cancelar bien voy a cortarlos porque están fuera de la región ahora dentro de este evento del botón agregar voy a invocar a ese nuevo método que nosotros hemos creado y voy a utilizar el siguiente objeto la clase cliente view models el objeto clientes voy a pegarlo y voy a invocar a ese método colocando a punto pueden observar que tengo el método guardar cliente bien perfecto ahora lo que haré será guardar y ejecutar el sistema para verificar si este procedimiento está funcionando correctamente iniciar sin depurar voy a pasar a clientes ahora que pasa si yo presiono el botón guardar correcto como pueden observar me muestra el siguiente mensaje genial me está mostrando un mensaje en la label este campo es requerido tengo que ingresarle datos y solo puedo ingresar valores numéricos genial ahora si nuevamente presiono el botón agregar me muestra ahora el mensaje en el siguiente campo de texto este campo es requerido y tengo que ingresar datos solo puedo ingresar valores alfabéticos si nuevamente presiono el botón agregar ahora me muestra el mensaje en el campo de texto apellido si nuevamente presiono el botón bueno tenemos algún problema se ha saltado hacia el siguiente campo de texto este campo es requerido tenemos que pasar al siguiente campo de texto al campo de texto email pero también me hace falta un procedimiento para poder validar el campo de texto email bien tenemos problema en el campo de texto que está en la posición 3 porque tenemos la posición 0 1 2 y 3 vamos a verificar cliente view models bien prácticamente estamos bien voy a pasar for 1 bueno me hace falta un campo de texto que es el campo de texto email voy a copiar una de estas líneas de código después de apellido sigue el campo de texto email y aquí me hace falta también la label email voy a copiar una línea de código y voy a colocar email hay que observar cuidadosamente en qué posición está en cada elemento y si estamos obteniendo esos objetos de los controles que nosotros tenemos en la vista cliente voy a ejecutar nuevamente la aplicación o el sistema voy a pasar al cliente voy a intentarlo nuevamente voy a ingresar un número de identidad el nombre el apellido voy a presionar el botón agregar correcto pasamos a email lo único que me hace falta es el procedimiento para poder validar si estamos ingresando un email válido voy a presionar el botón agregar pasamos al campo de texto dirección teníamos que haber pasado al campo de texto teléfono vamos a rectificar tenemos dirección lo que pasa que tenemos teléfono de último voy a posicionarlo antes de dirección de igual manera la label correcto voy a ejecutar nuevamente el sistema voy a intentarlo nuevamente muy bien pasamos a teléfono presiono el botón guardar correcto y pasamos a dirección muy bien esto significa que ya nuestro procedimiento está funcionando correctamente solo tenemos que observar cuidadosamente el orden de las labels y el orden de los campos de texto como estamos pasando esos objetos hacia la clase cliente view model bien perfecto bueno amigos hasta aquí voy a dejar este video en el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en su chat bien espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga bien y Gracias por ver el video.